Y ahora mi gente, Joutubera como estan? espero que estén muy bien en este video de traer lo que vendría siendo Five Nights at Freddy's Sister Location para su dispositivo Android este grandioso juego continuamos con lo que vendría siendo la secuencia de esta saga de juegos de Five Nights at Freddy's en este caso sería Five Nights at Freddy's 5 pero pues le han cambió el nombre y ha quedado Five Nights at Freddy's Sister Location este juego ya había salido hace un tiempo para pc y pues el día de ayer fue lanzada por la que vendría siendo Android pero pues los archivos no estaban disponibles y pues apenas vengan compartirles el vídeo lo que viene haciendo el día de hoy así que les adelanto este juego tiene un peso alrededor de 100 megabytes siendo más exacto instalado en su dispositivo Android pues no requiere root y la versión de Android que requiere el mínimo es de Android 2.3 en adelante con un giga de ram recomendable para poder jugar correctamente y pues bueno ya claro esa parte por último tengo que decirte que a la izquierda del vídeo y en la descripción del vídeo podrás encontrar todas mis redes sociales a las cuales invito que te pases y que si gustas puedes seguirme y que si tienes alguna duda sugerencia inquietud o algún comentario déjamela ahí ya que yo la veré y trataré de responderte lo más rápido posible ya que en las redes sociales estoy mucho más activo que en este tipo de medios pues bien mi gente sin más nada que decir empecemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es ir a un link que les deja en la descripción del vídeo y recuerden que yo todos mis links los subo a mega en este caso un link de mega y para descargar con mega tienen dos opciones la primera sería descargar la aplicación de mega que se les estaré señalando ahora crearse una cuenta y así poder descargar el archivo y la segunda opción sería utilizar el navegador google chrome y usar la opción ver como ordenador que se las estaré dejando en pantalla para que sepan cuál es y así puede descargar el archivo sin necesidad de tener la aplicación ni tener cuenta ni nada más ya ustedes deciden cuál y pues bueno entonces vamos al link que les dejan la descripción del vídeo recuerden todos los links mencionados en este vídeo los podrán encontrar en la descripción lo descargan lo pasan a su dispositivo ya sea en almacenamiento interno o en la tarjeta cd y en este caso se llama adelante y pues ya lo tengo descargado y aquí lo vemos se lo estaré señalando con punto scott game sister location guión 1 punto pk ese es el instalador del fuego así que vamos a seleccionarlo le vamos a dar instalar acá y pues en este caso te lo van a instalar en este caso yo ahora instaló todavía pero el grabador de pantalla no me deja no responde táctil en esta parte así que no sé qué pasa aquí pero sin embargo usted le van a dar a este cuadro de instalar instalan pues lo que no es en el juego esperan unos minutos siempre demora y esperan que termine instalar entonces yo voy a proceder a instalar el fuego y cuando termine vuelvo con ustedes bueno mi gente y acá estamos listos para lo que viene haciendo la ejecursión del fuego de finales alfredi sister location así que voy a cerrar todas las aplicaciones recientes para un mejor rendimiento apagar el wifi para evitar notificaciones y el consumo de batería así que ya ha apagado todo y vamos a ejecutarlo aclaró en la primera vez que lo abro así que vamos a buscarlo por acá asiste lo que hizo lo abrimos y vamos a ver qué tal pues aquí la pequeña invertencia de siempre el fuego contiene jumpscare es decir como saltos así repentinos los típicos vídeos de terror y tal así que vamos a darle new game y pues listo vemos que el juego va bien pues noche 1 lo malo de esta saga pues de finance and free que nunca me ha gustado es que por lo regular algunas cosas están en español pero pero pues siempre ha sido en inglés lo que no es siendo el habla de los personajes y demás siempre está en inglés así que creo que todos deslizando vamos viendo entendí que que hay que encender creo que el botón azul no algo así que presionemos el botón rojo si ya está el animatrónico ahí no estaba ahora tenemos que volver a ir por el túnel nuevamente así que vamos acá a ver avanzar rápidamente para pasar a esta parte el juego la verdad se ve muy bien pensé que iba a ir lagueado o algo así y la verdad no pues mi dispositivo por lo que tengan duda es el motor la moto g de segunda generación modelo pues es x368 el motor de 2014 de 8 gb de almacenamiento 1 gb de ram procesador de 1,2 gb de 4 núcleos así que pues características muy básicas Dice que ha sido el finalizado el trabajo del día de hoy que ya finalice pues la noche 1 el día de hoy así que hay que volver a la oficina principal ¿qué es eso? parece que aquí me estuviese persiguiendo la verdad completado bueno mi gente hasta acá el vídeo del día de hoy la verdad este juego está súper bueno me ha gustado mucho quiero seguir jugándolo así que voy a decirme vicio un poco en este juego porque realmente no soy muy amante a los juegos pero esta saga siempre me ha gustado así que queda compartir y se la espero que a usted también le guste la saga le guste el fuego y que se le disfruten al máximo espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido si juega así los invito a que me regalen un buen like si quieren compartir el vídeo con todos sus amigos en todas sus redes sociales pueden hacerlo y por último le invito a que se suscriban así está la última del contenido del canal y me apoderan mucho y no se la comunidad ya de acá vayamos creciendo más pues bueno mi gente les hablo en el torres chao hasta la próxima chao hasta la próxima cao a a Gracias por ver el video